Desde que tocase un máximo histórico en términos nominales en los 1921,18 dólares el pasado día 6 de septiembre, la onza de oro registró una importante pauta correctiva que le llevó a un mínimo en los 1522,62 dólares a finales de diciembre del año pasado. El exceso de sobrecompra acumulado y el agotamiento del rally alcista del metal fueron determinantes en dicha corrección. Desde un punto de vista técnico vemos que el metal ha logrado superar la directriz bajista de corto plazo que se dibuja uniendo los mínimos decrecientes de septiembre, noviembre y diciembre. A corto plazo se está enfrentando a la resistencia de los 1.763,37 dólares cuya superación le podría llevar hasta el siguiente freno alcista en los 1.803,03. De no lograr superar el primer punto reseñado tampoco es descartable que asistamos a una corrección técnica que le lleve hacia la zona de los 1.700 dólares. Al observar los osciladores vemos que tanto el estocástico como el índice de fuerza relativa están rebotando hacia la banda de sobrecompra e indican que el precio le queda algo de potencial alcista pero decreciente. También nos llama la atención que el precio está tocando otra vez la parte alta de las bandas de Bollinger, lo que en otras ocasiones ha actuado de señal de reversión en el precio. Por el lado fundamental vemos que a pesar de que Grecia va a obtener los fondos del segundo plan de rescate hay nuevas amenazas que empujan al alza la cotización del oro. Los problemas con Irán y un posible conflicto armado provocan que la onza estará soportada por factor riesgo. El metal precioso es junto con los bonos soberanos de mayor calidad uno de los activos que no pueden faltar en carteras defensivas. Otro elemento que privilegia al oro es la política monetaria de los principales bancos centrales occidentales que en mayor o menor medida están utilizando tipos bajos junto a medidas cuantitativas que generan temor a una pérdida de valor de las habituales divisas de reserva de patrón fiduciario. Los países emergentes tienen un claro incentivo a comprar oro para cubrir este riesgo.